El adolescente de 17 años de iniciales JPOA fue sentenciado a seis años de prisión por el femicidio y asesinato agravado de la adolescente Brittany Olivas de la misma edad. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el joven asesinó a Olivas luego de tratar de convencerla en reiteradas ocasiones de interrumpir el embarazo fruto de su noviazgo de aproximadamente tres meses. Dicho documento confirma la versión que había sido difundida por medios de comunicación donde señalan que los adolescentes se habían movilizado en una motocicleta por el departamento de Estelí, fueron a un centro comercial y al salir de regreso hacia Ginoteca fue donde ocurrieron los hechos. El pasado 5 de abril, el adolescente femicida se declaró culpable durante la audiencia inicial en la que estuvo presente la madre de Brittany Olivas, quien detalló que la defensa del joven femicida solicitó una pena de cuatro años de cárcel. Luego del conocimiento de los hechos, la jueza condenó el pasado 13 de marzo a seis años de prisión al responsable del asesinato de Brittany Olivas. Además de esto, se le aplicó una medida de orientación y apoyo socio-familiar. En declaraciones a medios de comunicación, los familiares de la víctima pidieron a las autoridades que se le aplicara una pena mayor, pero las normativas nicaragüenses no lo permiten. El pasado 25 de abril, la víctima hubiera cumplido 18 años de edad. Marcos Medina, Noticias 12.